En seguimiento a una acción de amparo presentado por los diputados del Partido Político UAMOS, la Corte de Constitucionalidad dio un plazo de 48 horas para que la Junta Directiva del Congreso de la República entre un informe circunstanciado con las bases por las cuales se designó al diputado independiente Samuel Pérez como presidente de la Comisión para la Ley de Competencia y la Creación de la Misma. Dicha acción inició el pasado 1 de marzo cuando los diputados Víctor Valenzuela, Héctor Aldana, Gracie Doménica de León y Alan Rodríguez de la bancada Vamos presentaron un amparo ante la máxima corte señalando estar en contra del acuerdo de la presidencia del Congreso en el cual nombraban al diputado Samuel Pérez como presidente de la Comisión Presidencial de Ley de Competencia, la cual fue establecida por el presidente del Congreso Nery Ramos por medio del acuerdo 1-2024 con el cual buscan analizar las iniciativas presentadas para aprobar una ley de competencia en el país. Al cumplir con el mencionado informe, la Corte de Constitucionalidad podrá implementar las medidas que garanticen el cumplimiento de lo resuelto y suspenda la designación del diputado Pérez, ya que es independiente, si se comprueba que no se siguió lo que los magistrados de la Corte instruyeron en resoluciones anteriores. Para Nuevo Mundo Noticias, Pablo Marroquín.